¡Suscríbete al canal! 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 Hoy vamos a abrir con o rechampsos queremos que nos vivemos a un nuevo vivo con un nuevo vivo para que nos vivemos para que nos vives con con un alvegue vamos a los dos ingles nos Behavemos Me ofrecer Me does make my Jesus Me ofrecer me ofrecer me ofrecer Me ofrecer Me ofrecer ¡Papá que tú crees mío! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 de la vida de la vida de la vida de la vida cuando me acude a la vida de esta vida de la vida de la vida de mi vida y la parte de la vida y en un lado ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! de beber una no, no, las buenas, Doktor, Verde en Perón. No, en los medios públicos no se hablar, ni 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 hablar. Pero yo sabía que no había hablar, ni hablar, ni hablar de miedo, ni hablar de olvido, ahora me he quitado, me he quitado y me he quitado y me he quitado ahora me he quitado y 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 en este año Es una prueba de sucesión, una sustancia, es como la enfermedad, la enfermedad de la enfermedad de la enfermedad de la enfermedad de la enfermedad. No hay problemas, no hay enfermedades, no hay enfermedades, no hay enfermedades, no hay enfermedades con la salud. Y, por lo tanto, me encantan que mi hijo ya está bien, nuestra vida es muy bien. Nos hemos estado en el destino de nuestro hijo. Nosotros nos amemos con el car. Los niños no tienen nada, o los niños en los hospitales, en este sentido, se puede hacer todo lo que el mundo se puede hacer. La vida es muy feliz para que nos acompañe a todos los niños. Sí. Mi amor, mi amor Mi amor Mi vida es tu Anunca la paz ¿Cómo te daré? Gracias Gracias Mi vida es tu Anunca la paz ¿Cómo te daré? Gracias Tu me has dado Mi amor 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 ¡Suscríbete al canal! 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 El doctor me dijo que mi hija de mi hija de mi hija de mi hija. El doctor me dijo que mi hija de mi hija. El doctor me dijo que mi hija de mi hija. El doctor me dijo que mi hija de mi hija de mi hija. El doctor me dijo que mi hija de mi hija de mi hija. El doctor me dijo que mi hija de mi hija de mi hija. El doctor me dijo que mi hija de mi hija. El doctor me dijo que mi hija de mi hija. El doctor me dijo que mi hija de mi hija. El doctor me dijo que mi hija de mi hija. El doctor me dijo que mi hija de mi hija. El doctor me dijo que mi hija de mi hija. El doctor me dijo que mi hija de mi hija. El doctor me dijo que mi hija de mi hija. El doctor me dijo que mi hija de mi hija. El doctor me dijo que mi hija de mi hija. El doctor me dijo que Jr. El doctor me dijo que de mi hija de mi hija. Yo he de mi hija de mi hija. El doctor me dijo que moltesanta. El doctor me dijo que ella me dijo. Le said Jennifer, me dijo que el��고 y Herbert. El doctor me dijo que me dejó de mi hija. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no. No, 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 no. No, no, no. No, no. No, no. No, no, no. No, no, no. 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 No. No, 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 no. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! que cuando me quedó en mi propia, me quedó en dos meses. ¿Quién me quedó en la mis esposa? Mi esposa estaba muy confiante, que se acercó... ¿Pero que no había conocido la historia de la Sihkanji? Sí, cuando me quedaron, me quedaron con la car. y y los los que están en el prancha, entonces este hermano también leíe a sus healing y sus chanjaias que recibieron. y cuando hablo con con confianza con confianza, ¿qué se puede sentir en tu cuerpo en su cuerpo? Sí, cuando yo escuché a mi padre la profeta en la vida, me sentí que mi corazón, como mi corazón, me sentí que me sentí que mi corazón, me sentí que me sentí que me sentí. que me gustó y 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 ¡Suscríbete al canal! 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 y ¡Suscríbete! 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 izing the doctor 他の目安で 悶が来た 最小疼 SHAMP SUS resell details 1月 A partir de una Fresh Más de la A勿adía, lo que tengo muy buena, y hemos cambiado mis gradualmente otra vez, pero el dolor de paintedos fue a día a día, pero a partir de las personas las mujeres, se le dure a la madre y se la traje, y tendría que ser muy complicado, y además de la A勿adía estándar la medicina, pero no se asiguió el veterano, pero la Odena no tenía nada, el sistema de asistente nos diera 2 meses, y el sistema de asistente, La vida tiene un año y hace dos meses, y se ha dando una vida normal, una vida de las familias. Ella vive totalmente en la familia, pero siempre se hace que la vida es una vida normal, se hace que la vida, se hace que la vida, se hace que la vida de la vida, que la vida de las familias, estábamos a la vida de la vida de la vida de la vida de las familias, en este caso de 2 minutos y se estuvo bien si les reciempais lo hicimos en su cuerpo y le echamos aéreo en este caso en este caso de 2 minutos y se estuvo bien todo todo el mundo le agradece a todos los agradecemos y los agradecemos para 이 gran gloria y los 30 jolai en 23 de julio en el sándalo en el sándalo en el barrio en el barrio y el sándalo el barrio y se llama el amor la vida y yo te marge manji yo te mar finance yo te mar body to me ameno chame no chame no chayas is aqe is berné puré visuas que sáth is samarthi pradna ko apne lié puri visuas que sáth receive kia or pavitra atma nene osi same in a touch kia in a garma harci me so see what ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Cuál fue el trabajo en el trabajo en el trabajo en el trabajo? Gracias por ver el video. ¿Qué es lo que habéis escuchado? Gracias por ver el video 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 y todos los escuchamos en YouTube y nos hemos escuchado y nos hemos escuchado y nos hemos escuchado y nos hemos visto que hay muchos testimonios aquí y nos hemos encontrado muy bien. Si te has escuchado al final de la meeting y escuchamos, ¿qué ha pasado en tu vida? Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 ¡Suscríbete! 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 Por lo que yo necesito, ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Aleluya! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Cuándo? 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 Si se siente en el alma o de las caras, puede ser unidos, ¿cuándo? 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 pero si te preguntarás 1000 tipos de struggle en nuestra vida ¿Papas? 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 y el rey de la esposa ¡Adiós! que la handcartas de llorar, la prayer mountain free. ¡Apethas de miscara! ¿Quién no hubiera? ¿Quién no hubiera? ¿Quién no hubiera? Yaqub, si no hubiera, ¿quién no hubiera? Al estaba, ¿quién no hubiera? ¿Quién no hubiera? ¿Quién no hubiera? ¿Quién no hubiera? ¿Quién no hubiera perdida? ¡Clar這 parte draster, ¿coc? no se ha llegado a todos los que no se ha llegado a la vida Justo you guys if you want to do prayer mountain. Come bring your hands up and pray. Our house will be called Pratanna. Jesus states His house. ¿Qué está sucediendo? ¿Cómo está sucediendo? ¿Por qué está sucediendo? Se levanta y se levanta y lo que me escucha, lo que me escucha, lo que me escucha, lo que me escucha. Luego, se le leo a un chico en voz. Luego, se le leo a un chico en voz. Te lo leo a un chico en voz. Te lo leo a un chico en voz. Esso gie esso gie esso gie esso gie Karame, 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 karame de mi teiri. Esso gie esso gie esso gie Uyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuy Esso jí, esso jí, esso jí 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 Esso jí Esso jí Esso jí, esso jí Esso jí, esso jí 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 y el gobierno de su vida sí tú sí yo en aquí ok ¿Qué es lo que me ha dicho? no sé, eso se te va a llevar. ¿Quién se tú te va a llevar? ¿Quién se dijo que se ha sama con COB. ¿Quién se dice que escucha bien, es que me lloramos con 360, pero ¿Quién se va a llevar? Pero la cosa es que ¿Quién se puede hacer? 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 ¿Quién lo que tupta aplicación que está en su nombre, ¿Quién se ha hecho? ¿Quién se puede hacer? La ayuda de la ayuda, si nos vamos a obtener el gobierno de la paz de la paz. Si nos vamos a tener una entera de la paz, si nos vamos a tener un gobierno de la paz. No, 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 no. Porque no es todo el mundo. No, no es para nuestra gente. Los hombres de la paz de la paz. Por lo que Prabi Isshu Masihui dijo, que las personas en las ciudades de la paz. ¡Suscríbete! 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 ¿Qué es lo que dice? si no puedes hacer nada me dijo que me ha dicho me ha dicho me ha dicho Jesús le dijo que todo lo que sucedió se cruz se le por se le por se le por misrame se le por se le por jesus Christ le por le por ayer Nacrid 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 ¿Qué es lo que hicieron? Amin Amin Él dice que mi 만들어 en mi server, entonces me 800 grívela estate. ¿Qué pasa con gente 500 grieves? y ¡Gracias! 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 y sus y se dice que el alma tiene que tenerlas en tus atlas. Se dice que el alma en los atlas a por la parte del alma, y dice que el alma en los atlas a la gente y se dio a las atlas a las atlas. Y la gente le da como un par de vuelta. La hand es una cosa. Si la la gente no entiende, el alma o que puede tener en la vida, ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Scríbete al canal! Mi mismo tiempo no hay, tu mismo tiempo no hay, tu mismo tiempo no hay. Así que hemos conseguido una cosa completa, lo que hemos conseguido conseguirlo, lo que el permiso no nos dejó. ¡Halleluya! Los que el día que llegara, los que llegara, 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 llegara. Ahora tú no te quedas, ¿qué? La 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 la. 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 La 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 la. La 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 la. La 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 la. La 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 la. La 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 la. La 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 la. La 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 la. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Viva! 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 ¡Viva No hay niños en familia, en el body en el sistema. ¡Holy Ghost! ¡Holy Ghost! ¡Holy Ghost! ¡Holy Ghost! ¡Holy Ghost! ¡Out! ¡Y verdad que hay todos los animales! ¡Organse! Los ojos, los ojos, los ojos, los ojos, las ears, los ojos, los ojos, los ojos. ¡Oye! ¡Ah, ah, ah! ¡Holy Goss! ¡Holy Goss! ¡Holy Goss! ¡Holy Goss! ¡Holy Goss! ¡Ah! ¡Suscríbete! 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 ¡Laf1! 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 ¡Lovers1! Si se vean con cuidado, hay muchas cosas que se encuentran en la sangre. A la gente se encuentran en la sangre. Hay muchas cosas que se encuentran en la sangre y la sangre. Esto significa que el demonio que se ha sacado en la sangre. y tú estás libre y estás aquí ¡Holy Dios! ¡Holy Dios! ¡Holy Dios! ¡Holy Dios! ¡Holy Dios! Be free in the name of Jesus Christ Be free in the name of Jesus Be free in the name of Jesus ¡Holy Dios! 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 ¡Suscríbete al canal! la vida está feliz, Satan Your deliverance speaks This heaven designed Thank you Jesus Thank you Jesus Thank you Jesus Thank you Jesus Yo te estoy explicando, en la cámara, en mi trabajo, yo me he visto la sangre, la gente se ha libre, se ha libre, se ha libre. ¡Holigas, holigas! ¡Holigas, holigas! ¡Holigas, holigas! Tenemos una fuerza, no solo, tenemos una fuerza, tenemos una fuerza, que fuerza, que fuerza, que fuerza, ¡Holigas, holigas! ¡Holigas, holigas! ¡Holigas! ¡Holigas! Hoy, cuando estamos en la última semana de Deliverance Week, no se puede hacer un nuevo, no se puede hacer un nuevo meeting. Porque ustedes, con un granito, con un granito, el Espíritu diciendo, ¡Holigas, holigas! ¡Holigas! ¡Holigas! ¡Holigas, holigas! ¡Holigas! 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 y dice que el alma se ha hecho como te ha dicho que en la emergencia section de la gente que los de 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 los y el alma se ha hecho y está completamente libre que el alma es una música cuando me estaba en la música me estaba muy bien me tocó porque mi vida no era de la vida entonces el alma no era de la vida no era de la vida entonces cuando yo estaba cantando los que han estado todo, ya no lo dejar. Entonces, mi corazón tomó elứco. Que haya ningún trabajo que no dejar, si Dios lo sacó todos, 된as las dos mejoras. Levemos un momento, porque hay trabajo, ahora? Ahora, quienes se llegaron a estos mes índios, ¡Suscríbete! 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 él un día de trabajo sin la carta no te daré no te iré ¿qué es lo que se está pasando? luego se puede ir a la hand y a su voz y luego se puede ir a la la y a suerte y a suerte y hay un especial lugar donde yo quiero un lugar para ir a la pereza donde yo voy a ir a la pereza donde también donde también en la pereza donde hay testimonios donde hay que el alma donde también cuando llegas a ti mismo te darás un guay de que en paz, en paz en la paz, en la paz en la paz, en la paz en la paz, en la paz Victoria, mi gente Ameen Vais y camo, caja y diga y camo Se levanta con liberación Oh, amums a A a y 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Si, es necesario El persona sobre tu es el volumen Jesús Y la tende a escuchar Ausha donde la joven se les llamaba en 18 años tiene pena con el hija y allan lejos en los padres con cinco bebidas de enferstras pero no. ¿Qué es lo que se hizo? ¡Suscríbete al canal! 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 Be free, be free, be free, be free. Be free in Jesus' name. Be blessed, be blessed. Be free in Jesus' name. Be healed. Be healed in Jesus' name. 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 Be blessed. Be healed in Jesus' name. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal!